3, 2, 1, ¡ya! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Let The Bass ¡Gracias! ¡Gracias! si no se va a desfile a conseguir un equipo de ganas de tu equipo se va a formar cuando lo digo y yo no tengo un equipo jajaja con un viaje que visto le enseñaron que viste y que me quedan con la lea jajaja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No te pierdas ahí! ¡Aaah! 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 no lo peguen no lo peguen no lo peguen yo estoy con el tema de la vida me he dicho no lo peguen yo lo he tenido ahí me dicen que no va a ponerse de la vida yo he dicho que es por ahora ya sé que es pregrafo ya que es como lo he dicho no 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!